qué tal a todas muy buenas estamos aquí con carolina en su casa en amsterdam vamos a hacer una comida típica de aquí bueno lo más típico que encontramos porque realmente aquí en holanda salchichas poca cosa típica pero los waffles se venden de todos lados así que hemos comprado una waflea vamos a empezar mezclando acá tenemos avena y el copo si vamos a hidratarlo bueno vamos a empezar estos waffles son waffles de avena si vamos a poner dos tazas un montón de avena si te queda igual lo puedes tener en la nevera y mañana te haces más waffles o tortitas también para el desayuno o tortitas directamente vale ponemos dos cucharadas de sirope en este caso sirope de espelta pero puede ser sirope de maíz o agave ponemos también media cucharadita de sal sal fina no? si sal fina y ahora le echamos agua hasta que se cubra la avena vale al pelo? si al pelo que apenas se cubra en este caso una taza y media che vale? vale bueno ahora lo que hay que hacer si tienen una licuadora en la licuadora y si no con la me pime me pime me pime y lo mal que me lo puse batimos bien hasta que se haga bien finita la avena Una vez que quede lo más fino que podamos, lo vamos a dejar reposar durante 10-15 minutos. ¿A donde vierá? No, normal, ahí. Bueno, miren que después de 10-12 minutos, esto ha quedado mucho más espeso, ¿sí? Si les queda muy espeso, le pueden agregar un poquito de leche de soja, una cucharada, lo mezclamos. A mí me quedó con unos pocos de grumos de avena, pero si ustedes tienen una batidora más poderosa, les va a quedar más suave. Ok, la cofrera ya está caliente, sí, tenemos que tenerla bien caliente. ¿Puede ser lo que yo que me hace hilo? ¿Sí? ¿Te hace ilusión? Sí. Bueno, venga. También. Pero ¿cuánto tengo que poner? Y tenés que poner dos cucharadas o tres por cada leche, leche. Otra más, ¿no? Sí. ¿Y así, no? No, no, no. ¿No? Ah, vale. ¿Eso se aplasta solo con la...? ¿Usted hace una más? No, no, está bien. ¿No va, está bien? Ahora poné el otro. Ah, verdad. No lo había hecho nunca, me detenido. Buenísimo. Buenísimo. Ok. ¿Ya? Ahora cerramos. Y esperamos. Y esperamos. Y esperamos siete minutos. ¿Siete minutos? Sí que tarda. Mmm. Casi en la verdadera felicidad. ¿Estás filmando? Sí. Bueno. Ya pasaron siete minutos. Vamos a apagar la wafflera. Y abrimos a ver si están dorados. ¡Oh! Y ahí están los waffles de avena. ¡Olé! ¡Qué guapos! Sí. Sí. Y además son re naturales, gorda. ¡Mira! ¡Waffles! Waffles de avena. Naturales. Pero poné más para que salgan cuadrados, que son más bonitos. Vale. ¿Estás filmando ya? Sí. Ok. Vamos a hacer otros. Unos. Mmm. ¿Cómo huele eso? Huele muy rico, eh? Mmm. 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 ahí Caro está batiendo una crema pueden hacer crema de coco también para ponerle los waffles encima y mermelada de arándano una mermelada roja o frutos rojos le queda súper rico y ya está, acá le vamos a poner entonces una cucharada de crema con nata montada también le pueden poner sirope o mermelada o chocolate cualquier cosa y va a ser nuestra comida ¿no? si ya, con esto almorzamos claro que pinta ok eso ha sido todo salen como unos 6-7 waffles más o menos con la receta esta están buenísimos vamos a comer que aprovechen, gracias por mi ¿qué dimensión vegana? ohhh es un go vegan mmm me encanta cuando está dulce no está dulce me encanta no, está buena porque te sorprende así y por qué no está dulce yo a mí se está dulce no, la dulce ah, me encanta sin duda no está dulce no está dulce no está dulce Gracias.